¡Arriba! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Colo a codo! ¡Adiós! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Si tú lo mandó la voz! ¡Alazo! ¡Qué hace de este! ¡Qué hace de este reventar! ¡Relájate tu pelita! ¡Y yo voy a caer a traer a los pelitos! ¡Vaya a pedir un aplauso para una señora que va a ir a la bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, terminó con toda la fuerza, la emoción que solo vos podés plasmar. Bueno, muchas gracias por estar y sí, la verdad que una jornada hermosa, una tarde el tiempo nos acompañó, Dios estuvo con nosotros y bueno, feliz, feliz porque fue todo un éxito, porque la pasaron bárbaro, se llevaron regalos y bueno, la verdad que una tarde en familia, bailando, haciendo actividad física y pasándola bien. No se puede pedir más, gracias a todos. Bueno, vida sana, alegría, más no pueden pedir. Esa era la idea, tratar de pasar una tarde distinta, se logró, gracias a un montón de gente, no quiero nombrarlos uno por uno porque me voy a olvidar, pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los comercios que participaron con los premios, las mujeres se llevaron unos obsequios re lindos que hicimos en los intervalos y muchísimas gracias a Dona, a Librería Matices, a Coroico, a Cambio Positivo, a Active y al Club Esportivo. Salto, que bueno, gracias a ellos, una de las chicas que bailó se llevó la bicicleta, así que bueno, eternamente agradecida con todos, con mi familia, mis hijos, con Mela, que si no fuera por ellos no podría hacer todo esto, gracias. Bueno, gracias a vos por toda la alegría y la fuerza que pones, eh. A ustedes, gracias. Gracias.